...un repertorio bonito con sus pantanguitos, con sus alegrías, sus semillanitas, sus rumbas y su gente. Ya está preparada en el escenario y yo a ustedes les voy a pedir que la animen y sobre todo que la reciba a ella y a su grupo con un fuerte aplauso. En la caseta municipal ahora Macarena Reina. ¡Gracias! 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 Como estaba desmayadito y personas no eran bajas, consiguió que en un barquito lo llevara como un papay. Y la hija nos compartaba que de repente se volcó loca. Cuando yo me se la secaba en mi cojo y de tu copa, él la promete palabra con el negro se reó. Cuando se dijo la hija, ¡Ay, la mujer! ¡Ay, la mujer que se la sacó! ¡Este la sacó! ¡Vámonos para el país, piquita mía! ¡Vámonos para el país! ¡Vámonos para el país, piquita mía! ¡Vámonos para el país! ¡Vámonos para el país! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vámonos para el país! ¡Vámonos para el país! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! La de 514, la de guía, el viejo son mucho veras en el cobrero de la catedral Se lavaba los pies a los bonitos, ya que todos los unen hacia polea Se lavaba los pies a los bonitos, ya que todos los unen hacia polea Se lavaba que los piquen los bonitos, ya que todos los unen hacia polea